Si alguien me pueda aclarar una duda, es que en la clase no entendí muy bien los que eran los anticuerpos policlonales y monoclonales. Ok, ok. Sí, sí, sí. Dame un segundo. Bueno, para poder entender, por ejemplo, no sé si se ve la pantalla, ¿sí se ve o no? Sí. Sí, sí se ve. Para poder entender este concepto, primero hay que saber qué es un anticuerpo y un antígeno. Un antígeno es una sección que tiene como tal en la superficie una célula o una bacteria. Un anticuerpo es una proteína que genera el sistema inmunológico para poder, digamos, detectar los antígenos de esta bacteria y así generar un ataque contra este patógeno, o contra este agente extraño. Ok, sí estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Entonces, los anticuerpos policlonales o los anticuerpos monoclonales son, digamos, proteínas que son también creadas como tal por el sistema inmune. Pero, ¿cuál es la diferencia? Tienen la misma función de un anticuerpo normal, que es detectar un antígeno para que el sistema inmune lo ataque. La diferencia radica en que un anticuerpo monoclonal va a detectar de todos los antígenos que puede presentar una bacteria o un agente, solamente va a detectar uno en específico. Por eso es monoclonal. Y un policlonal va a detectar varios tipos de antígenos en una superficie de una bacteria. Por ejemplo, en esta bacteria tenemos cuatro, por ejemplo, que son estos cuatro. El anticuerpo policlonal va a detectar los cuatro. Pero suponiendo que otra bacteria distinta tenga estos mismos y aparte otros dos, pues no nos sirve mucho un anticuerpo policlonal porque no va a ser muy específico. Entonces, si solamente el anticuerpo, este antígeno lo tiene esta bacteria, pues un anticuerpo monoclonal solamente va a detectar este antígeno. Entonces, se va a diferenciar de todas las demás, porque las demás bacterias no van a tener este antígeno. Ah, ok. ¿Así quedó claro? Entonces, ¿como quien dice la agrupación de antígenos se llama epítopo? Bueno, los epítopos son como pequeñas secciones de un antígeno o de una bacteria. Son otro tipo de cosas. Ah, muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Otra duda, chicos, antes de comenzar la clase? Ok. El día de hoy, chicos, tenemos una clase, pues, diría que un poco larga, porque tenemos que ver estafilococos y estreptococos. Haremos una pequeña pausa al terminar el estafilococos para que ustedes se relajen, se estiren, porque, pues sí, sí está un poquito pesado. Sobre todo porque hay muchas afecciones que tenemos que estar viendo. Bueno, vamos a empezar con la clasificación de los estafilococos y estreptococos. Los estafilococos y los estreptococos, en teoría, bueno, no en teoría, más bien son cocos gram-positivos. Si los teñiéramos con una tensión de gram, que es como tal la práctica de esta semana, la cual no voy a, ahorita, detener cómo explicar por qué. Pues ya lo expliqué un poco en la clase de gram-positivas y gram-negativas. Si los teñiéramos, los veríamos de esta forma. Veríamos como tal estas pequeñas bacterias en forma circular, de color, pues, mora. Ahora, sin embargo, los estreptococos y los estafilococos se diferencian entre sí por la configuración y la agrupación que tienen. Los estafilococos, al verlos al microscopio, siempre van a tener como tal una configuración de este tipo, que es como un tipo racimo de uvas. Siempre van a estar agrupados de esta forma. Mientras que los estreptococos tienen una agrupación como en cadena, que sería como tal esta. Entonces, esa es la diferencia que observamos como tal al verlos al microscopio. Ahora, ¿qué características tienen como tal estas dos clases de bacterias? Pues, en sí, no son tan distintas a las gram-positivas. Es decir, tienen una pared de peptidoglicano muy gruesa. Tienen ácidos teicoicos, hipoteicoicos. Y la diferencia radica solamente en su agrupación. Asimismo, también otra diferencia radica en los diferentes antígenos que pueden presentar en la pared celular. Que es algo muy importante, sobre todo a la hora de identificar especies y serotipos o cepas. Como tal, las catalasas también son una característica que van a presentar, por ejemplo, este tipo de bacterias. ¿Qué es la catalasa? La catalasa es una enzima que va a degradar como tal lo que es el peroxido de hidrógeno. De hecho de otra manera, va a provocar la liberación de oxígeno en este compuesto. ¿Cómo podríamos saber si se trata de una bacteria streptococcus o estafilococcus? Pues, podemos hacer una prueba muy simple. Que es haciendo un test de catalasa. ¿Cómo es este test? Bueno, este test es muy fácil de hacer. Simplemente se añade lo que es peroxido de hidrógeno a la enzima. Y si la enzima o la reacción genera como tal esta respuesta, que sueltan como tal burbujas, pues es una prueba positiva. Algo similar es lo que pasa cuando agregamos agua oxigenada a una herida. No sé si se han fijado que empieza como a burbuquear o a sacar como espumita. Eso es un test positivo para catalasa. Entonces, esta prueba es una prueba rápida para confirmar la presencia de uno de estos microorganismos. Ahora, el primer grupo que tenemos que conocer como tal, que es de importancia médica, son los estafilococcus. Los estafilococcus, generalmente su nombre se requiere a la agrupación que tienen. Que es como tal un racimo de uvas, es lo que les comento. Parece siempre que están agrupados en racimos de uvas. Ahora, ¿qué características tienen? Pueden tener como tal de diámetro de 0.5 a 1.5 milímetros. Generalmente y a veces, sobre todo cuando están en muestras parezcas, son inmóviles. Y crecen una gran variedad de condiciones, tanto aerobias como anaerobias. Asimismo, una condición para que estas bacterias puedan crecer es que sus medios tienen que contener una gran cantidad de sal. La sal como tal es un compuesto que les ayuda como tal a estos microorganismos a crecer. Ya como tal esto tenemos, por ejemplo, agares especiales como el agar manitol salado, que es un agar especial para que puedan crecer los estafilococcus. Y más allá de que crezcan, también que podamos diferenciarnos. ¿Dudas chicos hasta aquí, hasta ahorita? ¿Comentarios? ¿Perdón? ¿Cómo se llamaba el agar? Agar manitol salado. Ahorita lo vamos a ver más adelante. De todos modos. Ok, gracias. Ahora, ¿dónde se encuentran los estafilococcus? Pues los estafilococcus son parte de nuestra microbiota. Se encuentran en todo lo que es nuestra epidermis. Hay diferentes especies de estafilococcus. Pues tenemos al más importante, que es estafilococcus aeus, o estafilococcus dorado, que es el que genera como tal la mayor cantidad de infecciones de la piel, asimismo también infecciones sistémicas. Tenemos otro grupo como tal, que es estafilococcus epidermidis, que es el que tenemos comúnmente también como microbiota de nuestra piel, de nuestros oídos. Estafilococcus aprophyticus, que es un oportunista que genera como tal infecciones de tracto urinario, y otros más como estafilococcus flunensis y hemolíticos. Ahora, ¿por qué estafilococcus aeus es como tal el más importante? Porque muchas de sus cepas hoy en día son resistentes a la penicilina y a la meticilina. También porque es muy fácil de identificar, por ejemplo, con el agar manitol salado. Bueno, si creciera, por ejemplo, en un agar manitol salado, sus colonias son fáciles de ver. Son colonias de color amarillo, de color dorado, y cambia como tal lo que es el color del agar. ¿Qué infecciones pueden estar provocadas por este organismo? Tenemos como tal infecciones desde la piel, o sea, tenemos como tal escarlatina, foliculitis, ántrax, porúnculos, infecciones en heridas, tenemos como tal septicemias, también tenemos endocarditis bacteriana provocadas por estafilococcus, y también podemos tener intoxicaciones alimentarias, que son provocadas más que nada por las toxinas que pueden soltar estas bacterias, por lo tanto por la bacteria en sí. En estafilococcus epidermidis, si bien es un organismo que es realmente parte de nuestra microflora, cuando ingresa como tal al cuerpo o al sistema, también puede generar como tal infecciones. Casi siempre el estafilococcus epidermidis está asociado como tal a infecciones con catéteres, infecciones, por ejemplo, en cirugía, a contaminaciones externas. Es muy raro que por sí sola genere una enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos para que estas bacterias crezcan? Pues casi los mismos que todas. Tienen que ser cultivados en un agar sangre, por ejemplo, o en un agar manitol salado, para que puedan crecer, a una temperatura de 37 grados de fígado, aunque hay algunas cepas que pueden crecer a 20 y 25 grados, es decir, casi a temperatura ambiente. Un ejemplo de estas, pues son estafilococcus epidermidis. Crescen lento, pero pues pueden llegar a crecer. ¿Cómo son las colonias? En agar sangre las colonias son redondas, son lisas, elevadas, brillantes. Pueden formar como tal agrupaciones de color, de gris a un amarillo dorado, dependiendo si es estafilococcus aeuros o epidermidis. Y pueden ser alfamolíticas. Ahora, otra característica importante que tiene esta bacteria o ese grupo de bacterias, sobre todo para poder defenderse como tal del cuerpo humano, es la formación de biopelículas. Las biopelículas son como una capa de polisacaridos que va a proteger a toda una colonia de bacterias contra la parocitosis, contra el sistema inmunológico del cuerpo. Esta biopelícula es un responsable también de mucho la resistencia a los antibióticos que se tienen hoy en día, por ejemplo. Generalmente se asocia mucho más a estafilococcus aeuros que a estafilococcus epidermidis o saprofíticos. Ahora, a estafilococcus aeuros también forma parte de lo que es nuestra microbiota en lo que ya lo mencionábamos, de la nariz. También, como tal, otra especie como estafilococcus capitis crece en las regiones de la grándula sebácea, en las axilas, en la frente. Es por eso que de ahí viene como tal el mal olor que genera el sudor. Hemolíticos y hominimis se haya como tal en la región tanto de la axila como del pubis. Ahora, los serotipos que son importantes son el serotipo 5 y el serotipo 8. Esos son parte, son los serotipos que forman o que son los responsables como tal de la mayor cantidad de infecciones. ¿Y qué componentes de patogenicidad tienen como tal estos, este tipo de bacterias? Hablando como tal por estafilococcus aeuros, tenemos como tal que uno de los principales componentes o factores de virulencia que tienen pues son las enzimas, las coagulazas que son enzimas que como tal pues degradan lo que es el tejido colectivo y es por eso que tenemos a veces infecciones graves por un tipo de bacterias. Tenemos como tal también factores patogénicos como las adhesinas, las toxinas como tal. Son alfatoxinas y enterotoxinas. ¿Es una sustancia los serotipos o son bacterias? No, los serotipos como tal son clasificaciones que se hacen a partir de los antígenos que tienen en su superficie. Como tal, es una clasificación. Existen serotipo 5 y serotipo 8, por ejemplo. O hasta más. Ahora, las enzimas como tal, una razón por la que son importantes es porque pueden degradar como tal los tejidos. Catalizan como tal o se catalizan y forman parte de lo que es la construcción de la capa de peptidoblicano. La capa de peptidoblicano también es un factor como tal de virulencia ya que ayuda como tal a generar una respuesta inmunitaria. Esta capa como tal es generada y también se confiere ahora hoy en día cierta resistencia a los antibióticos como a las penicilinas. Muchos grupos de estafilococos son muy resistentes a la penicilina. Esta resistencia se debe como tal a un plásmido o a un gen que se encuentra en el cromosoma, mejor dicho, es el gen MCA. Este gen es el que confiere como tal la resistencia. Ahora, no sé si todos se han fijado que algunas personas hemos tenido este tipo de infecciones que son como tal, pues, parecen granos, ahora sí. Casi siempre las infecciones por estafilococos tienen que aparecer granos o con una forma como de granos. Esto es porque el peptidoblicano, al menos cuando la infección es localizada, porque puede haber infecciones que sean sistémicas, cuando es localizada, el cuerpo inmune, como tal, bueno, el sistema inmune, la aísla, la rodea y genera como tal lo que es la pus o los abscesos. Esto no es más que glóbulos blancos, como tal, muertos aquí en la zona de la infección. Los ácidos teicoicos y hipoteicoicos en la clase, por ejemplo, de gram positivas, veíamos como tal que son muy importantes porque generan también lo que son respuestas morales. Ahora, pregunta para ustedes que ya lo he comentado mucho. ¿Qué es una respuesta morales? del sistema inmune. ¿Pero de qué tipo? ¿O quiénes son los que atacan? Porque hay muchos tipos de células del sistema inmune. ¿Quiénes son los que atacan? ¿Qué tipo de células? ¿Los neutrófilos? ¿Los macrófagos? No, sería... ¿Los macrófagos? Son macrófagos y neutrófilos. Porque los linfocitos son una respuesta de tipo activa, ya que no, como tal, no son la primera línea de defensa que llega al cuerpo a atacar. La primera línea de defensa en el sistema inmunológico son los neutrófilos. Entonces, esta es la respuesta como tal, moral. Y una característica que tiene la respuesta humoral es que no genera como tal una memoria. Es decir, si la gente vuelve a entrar en algún momento otra vez, no ver la producción de anticuerpos para que puedan ser atacados. Los linfocitos pues se generan como tal esta respuesta con memoria. Una proteína importante en este filococos es la proteína A. Ahora, ¿cómo es su patogenia? Pues va a depender como tal de la clase de bacterias. Generalmente, siempre hablábamos en la clase de patogenia bacteriana que para que una infección se lleve a cabo es necesario que la bacteria se una como tal a los receptores de membrana de las células hospederas y que pueda como tal inducir una invasión y destruir tejidos. Después de esto va a soltar como tal las toxinas y las enzimas firolíticas que van a degradar estos tejidos. Finalmente, un sistema de reguladores que es más importante es el AGR en el caso de los estafilococos. Como tal, una característica que tienen los estafilococos es que poseen una cápsula. Algunas cepas poseen cápsula y esta cápsula como tal es una estructura que les confiere la resistencia a la fagocitosis. Así que, por más que los macrófagos se los fagociten, pues no pueden degradarlos por esta cápsula de polisacáridos, mejor dicho. Esta capacidad de la proteína A, que en este caso les mencionaba que la proteína A es importante porque se une como tal a las inmunoglobulinas y de esta forma evita como tal también una respuesta del sistema inmune para los anticuerpos de estafilococos agentes. Es decir, la proteína A evita que las inmunoglobulinas digamos detecten la bacteria y como tal pues pueda ser degradada, pueda ser pues sí, eliminada. Las toxinas que generan los estafilococos les menciono que son importantes porque muchas de las intoxicaciones alimentarias son por estas. También muchas de las infecciones que podemos ver donde se desprende por ejemplo la piel o así son provocadas por toxinas. ¿Cuáles son las toxinas de mayor importancia? Pues tenemos toxinas alfa, beta, delta, gamma. Tenemos también toxinas como leucodicina, toxinas exfoliativas A y B y tenemos 18 enterotoxinas que son las responsables de los síndromes gastrointestinales, intoxicaciones. Asimismo tenemos una toxina que es provocada o que es responsable del síndrome del shock tóxico. ¿Cuáles son toxinas? Estas toxinas son como tal importantes porque muchas de estas son exotoxinas. Si se acuerdan en clasificaciones anteriores veíamos como tal que hay exotoxinas y endotoxinas. Las exotoxinas siempre se asocian más como tal a intoxicaciones mientras que las endotoxinas son como tal toxinas que se generan o que se asocian más a respuestas inmunitarias como la fiebre como bueno como ese tipo de respuestas. Estas toxinas se van a unir a los macrófagos y al complejo principal de histocompatibilidad que es como tal el sistema inmunológico y van a provocar una destrucción desde el tejido las células van a provocar una hemólisis es por eso que algunas toxinas o algunas cepas de estafilococos son hemolíticos o es de detectados como tal también con la hemólisis en la garzanga. También van a como tal a provocar una dermatosis exfoliativa que es básicamente que la piel o la primera capa de la piel pues se desprenda. Ahorita vamos a ver imágenes de esto. puede provocar síndromes diarreicos en este caso hablando por las enterotoxinas o síndromes graves como tal como el síndrome de shock tóxico y es un síndrome ya tiene una alta tasa de mortalidad. Entonces bueno ¿qué síntomas tiene una intoxicación como tal alimentaria por estafilococos o por toxinas de estafilococos? Tiene las mismas características que tiene una intoxicación alimentaria. La diferencia es que no hay fiebre. No existe fiebre en las intoxicaciones alimentarias por estafilococos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? Las toxinas exfoliativas chicos van a provocar por ejemplo lo que es el síndrome de la piel escarlata como esto. Van a provocar este tipo de síndromes. Si se fijan aquí es una infección muy común que se da sobre todo en neonatos y es lo que ocurre es que la capa de la epidermis empieza como tal a descamarse. Empieza como tal a caerse. En este caso las enterotoxinas que son importantes para las contaminaciones alimentarias o las intoxicaciones son las enterotoxinas C y D. Estas van a provocar una colitis de una hembranosa que es como tal una inflamación del colon. Obviamente esto a su vez provoca los síntomas de una intoxicación alimentaria. La toxina 1 del síndrome del shock tóxico siempre está asociada curiosamente a la menstruación y tiene como tal una gran cantidad de muertes en pacientes ya que provoca un shock tipo volémico y origina una infecencia multiorgánica. Se asocia mucho a la menstruación porque el estafilocococos a euros puede invadir como tal lo que es la parte de la vulva. Ahora otras enzimas que son importantes son la coagulasa y la fibrolicina. La coagulasa como tal es una enzima que ayuda como a proteger como tal la pagocitosis pero también ayuda al estafilocococ a degradar el tejido lo que es el tejido conectivo. La fibrolicina es una enzima que ayuda como tal a disolver coagulos pero esta enzima al estar como alterada provoca lo que es la coagulación intravascular diseminaria. Ahora la primera especie de que es importancia médica y que es la primera especie que tienen que hacer como tal en su tarea de proyecto de fichas es estafilocococos a euros. Estafilocococos a euros es un gran positivo que es catalasa positivo. Es importante porque por ejemplo estafilocococos epidermidis es catalasa negativo. Entonces es una diferencia que va a diferenciar estas dos especies. Como tal ¿qué factores de virulencia tiene esta especie? Bueno tiene como tal su cápsula que inhibe como tal la fagocitosis tiene como tal una capa de limo que es lo que es la biopelícula el toctidoglicano los ácidos teicoicos la proteína A y esas tres toxinas las citotoxinas enterotoxinas y las toxinas de expuliativa. Estos serían como tal los factores de virulencia que se asocian como tal a las infecciones de esta bacteria. Generalmente las infecciones por estafilococos se van a dar siempre como tal como aparentemente como un grano. Siempre como tal aparece un grano o bueno al menos cuando son infecciones localizadas. Estos granos siempre son como tal foliculitis o abscesos. Después siempre se va a ver una reacción como tal inflamatoria alrededor de la zona. Va a ser va a haber presencia de dolor y la curiosidad es que si se drena como tal la pus puede haber una cicatrización rápida. Es decir no hay como mayor problema. El problema es cuando esta infección se extiende a lo que es el sistema. Y estas serían como tales algunas de las infecciones que pueden provocar estafilococos aéus. Tenemos aquí como tal el síndrome de la piel escaldada que sería este. Si fijan aquí la piel tiende como tal a despegarse forma como tal ampollas como si fueran ampollas por quemaduras y la piel se desprende. Tenemos también enfermedades biogénicas o más localizadas y menos graves también como son los impétigos las foliculitis que sería como tal pues esta los forúnculos y enfermedades sistémicas más graves como es la endocarditis por estafilococos que puede tener como consecuencia un degrado o una falla como tal en las válvulas del corazón. Aquí tenemos un corazón y estas placas como tal son la infección de por estafilococos. ¿Qué tan frecuente es esto? Bueno generalmente al menos en bebés es más frecuente que se pueda dar como tal una infección de este tipo en adultos pero no es como tal una regla en sí. La diseminación como tal se puede dar como en pacientes que estén afectados por el uso de fomites que son los fomites pues objetos contaminados que tengan en la bacteria. Por ejemplo el compartir sábanas puede generar como tal que una persona sana tenga la infección. También como tal el uso de catéteres contaminados o de infecciones nosocomiales adquiridas como tal en el hospital es otra forma como tal de adquirirlo. De hecho estafilococosaeuros es una bacteria que tiende mucho a estar presente en infecciones dentro de un hospital o que se requieren en un hospital. También podemos adquirirla con una mala higiene en los pliegues titáneos normalmente cuando hay una humedad que se guarda y podemos también adquirir la bacteria a través de objetos insuportantes o de objetos externos como astillas suturas prótesis catéteres. En neonatos siempre se observa como una colonización sobre todo en lo que es la cara las narinas la boca la región como tal del ombligo la región perianal o la región pélvica y pacientes hospitalizados como tal en niños y adultos es muy frecuente una colonización en la nasofaringe y la bucofaringe generalmente porque estos pacientes están intubados y los tubos de intubación generalmente es un lugar donde puede como tal alojarse esta bacteria en lactantes tenemos un síndrome que se conoce como el síndrome de la piel escaldada estos niños generalmente son de corta edad tienen muy mala higiene por parte de los papás obviamente y generalmente también se asocia mucho a las mujeres que menstruan y en pacientes con catéteres intravasculares aquí la característica es que la bacteria llega al torrente sanguíneo ¿qué pasa cuando hay una bacteria sin importar cuál sea el torrente sanguíneo? ¿una septicemia? exacto no es normal que haya bacterias en el torrente sanguíneo de ningún tipo entonces este tipo de afecciones es cuando ya la bacteria llega al torrente sanguíneo en el caso de las mujeres eso se llama mucho por ejemplo las mujeres cruzan la copa menstrual y los tapones no es tan recomendable usar tapones porque puedes introducir la bacteria dentro de lo que es la cavidad vaginal y esto se va a generar como tal una infección de este tipo igual la copa menstrual hacer un material como de plástico pues puede también alojar la bacteria sobre todo no se desinfecta correctamente en esa zona ¿cómo se diagnostica este filococos a EURUS? para empezar siempre hay que tener en cuenta la clínica la clínica es muy variada entonces para esto tiene que conocer las diferentes las diferentes infecciones que puede llegar a provocar no puedo decirles como tal ahorita que me escriban como una clínica en específico porque son diferentes infecciones sin embargo al tomar como tal una muestra de la zona o de la infección si lo cultivamos como tal en un agar manito salado ahora sí que es la prueba definitiva que es esta filococos a EURUS en este caso les menciono otra vez aquí esta filococos a EURUS si se fijan son colonias de color amarillo que de alguna forma también cambian lo que es el color del agar y esto es esta filococos epidermidis ya que no hay como tal un cambio y tampoco las colonias son doradas este agar es el principal que tienen que pedir este y el agar sangre cuando se trate como tal de una sospecha por esta filococos a EURUS si la muestra está contaminada por microflora pues este agar obviamente va a ahora sí que exponer aún así la bacteria va a evitar que crezca la microflora propia del cuerpo yo tengo una pregunta dime tengo un complejo con lo de microflora y microbiota porque se supone bueno me han dicho no es flor entonces no es microflora es microbiota y tengo ese ese complejo ¿cómo es realmente? microbiota microflora pues es que en sí pues depende porque hay libros que lo manejan como microbiota dicho el término correcto es microbiota pero hay otros que lo manejan como microflora entonces este pero si lo viéramos como tal de forma literal pues microflora es como referirnos a plantas por así decirlo entonces pues sí el término correcto es microbiota ok ¿qué otras pruebas pueden ser útiles para su diagnóstico? primero hay que saber tomar la muestra hay que tomar muestras de pus de la superficie donde hay una infección localizada muestras de sangre aspirados traqueales o líquidos de falorraquilo en caso de que la bacteria se extienda a esta zona podemos hacer un frotis sin embargo no es posible como tal diagnosticar los microorganismos de los normales a los patógenos en un frotis el cultivo es como la prueba más fiable para poder diagnosticarlo podemos hacer la prueba enzimática de la catalasa y de la coagulasa y narrar sangre hay que cultivar y narrar sangre de las bacterias y allí podemos hacer la prueba catalasa y la coagulasa y la positiva es que probablemente sigan los patógenos a ellos ahora sí que la prueba definitiva pues ya el cultivo y tenemos también pruebas serológicas que es para buscar como tal anticuerpos para esta bacteria pero no son tan exactas tampoco entonces la mejor opción es impedir un cultivo y la prueba bioquímica de narrar sangre como tal ¿qué tratamiento se le tiene que dar a estafilococos a EURUS? bueno te va a depender como tal el tipo de infección que tenga el tratamiento chicos voy a por favor vuelvan a entrar antes de que se me apague por favor vamos a ver el tratamiento para estafilococos a EURUS ¿cuál va a ser el tratamiento indicado para esta bacteria? va a depender mucho sobre todo del tipo de infección si es una infección localizada como un forúnculo o un absceso o una infección sistémica este sí se voy a tomar lista y de hecho estoy tomando lista ¿cuál es el antibiótico que mejor se le da? el antibiótico de preferencia para este tipo de infecciones por estafilococos a EURUS es trimetropina con sulfametazol en este caso hay una también resistencia como tal a lo que es la penicilina y en algunos casos también a la vancomicina la vancomicina sin embargo es como tal el antibiótico para infecciones sistémicas ya que es un antibiótico que se da por vía intravenosa para el tratamiento como tal de infecciones que son localizadas como abscesos forúnculos foliculitis basta con entrenar como tal el APUS el absceso hacer una limpia completamente de forma séptica y dar como tal un antibiótico más ligero pero no es necesario como tal algo muy fuerte ahora ¿qué enfermedades clínicas son asociadas como tal a esta bacteria? ya mencionamos algunas como es la piel escaldada el shock tóxico la intoxicación alimentaria y estas como tal son enfermedades sistémicas por así decirlo hay enfermedades supurativas infecciones supurativas que serían como el impétigo la foliculitis los forúnculos el antra tenemos también la septicemia tenemos la osteomelitis que es una infección provocada también por infecciones tetafilóficas en el hueso y también pues es realmente muy grave tenemos también la artritis septicémica y tenemos también infecciones provocadas por otro tipo de organismos como lo es estafilococcus aprofiticus en el caso de las ves urinarias y infecciones de catéteres y derivaciones generalmente que son provocadas en cirugías por cepas de estafilococcus epidermidis en este caso las infecciones que son después de una cirugía casi siempre se asocian mucho por ejemplo a los catéteres o por ejemplo cuando hay pacientes que hacen un cambio de prótesis en algún hueso por ejemplo pues este tipo de cambios puede llegar a generar un tipo de infección por estafilococcus epidermidis a veces hay guantes sobre todo en quirófano que no son tan buenos y que pueden dejar pasar lo que son los estafilococcus epidermidis a la hora de estar manipulando una cirugía ahora algo que les comentaba mucho de las infecciones bacteriadas es que al menos en varias o en la mayoría siempre se van a caracterizar por esto por una circulación una pus cosa que no existe en las infecciones víricas las infecciones víricas no tienen esta capacidad no generan pus el síndrome de la piel escaldada generalmente tiene una duración como de dos días a partir de que empieza como tal a presentarse las ampollas que son estas ampollas y la piel como tal empieza a descamarse empieza a desprenderse si se fijan pareciera como tal que es una quemadura y la ampolla pues se reventó y se desprende como tal la piel entonces esto como tal es una necrosis es decir se muere como tal la capa superior de epidermis dejando solamente expuesta la dermis generalmente los pacientes que son más susceptibles a este tipo de infecciones son pacientes inmunocomprometidos o con nefropatías y siempre la mortalidad alcanza un 60% es decir de 100 personas 60 de ellas mueren la intoxicación alimentaria pues generalmente se da después de 4 horas de que alguien ha consumido un alimento con la toxina del estafilococo una curiosidad es que a diferencia de otro tipo de infecciones alimentarias o gastroenteríticas como salmonella o chigela este tipo de intoxicaciones no causa fiebre a diferencia de estas otras bacterias que les menciono generalmente se va a caracterizar como una intoxicación común vómitos diarrea dolor abdominal náuseas puede haber inclusive que aparezca como tal un zarpullido este como eritema y ronchas en la piel pero no va a haber presencia de fiebre algunos pacientes también tienden como tal a hincharse sobre todo de la cara este es un síntoma de intoxicación alimentaria el tratamiento básicamente se da o está inducido para aliviar como tal los síntomas y esperar obviamente a que pase no podemos como prender un antibiótico en este caso tiene que dar como tal primeramente un medicamento para aliviar los espasmos hay que reponer como tal los líquidos obviamente por la diarrea y el tratamiento antibiótico pues no está indicado a menos que pase a una infección sistémica como por ejemplo esta el síndrome del shock tóxico esto es cuando las toxinas como tal de estafilococos a euros pasan como tal directamente a la sangre o se liberan en la sangre ¿cómo es que se da esto? bueno mencionaba que una forma de usar tapones vaginales curiosamente pues no son como tan indicados podemos introducir la bacteria y la bacteria dentro de la mucosa va a generar como tal la toxina va a soltar la toxina esa toxina obviamente va a pasar a la sangre y va a generar como tal este tipo de síndromes ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? al ser ya como tal una infección digamos sistémica que afecta como tal todo el cuerpo los órganos el torrente sanguíneo pues son muy diversos aquí sí hay fiebre fiebre mayor a 38 grados hay una tensión bueno tensión arterial baja hay una hipotensión hay un exantema eritematoso difuso como el que estamos viendo aquí en la imagen se observa una falla multiorgánica empieza a fallar como tal el sistema nervioso central en el aparato digestivo empieza a haber coagulación intravascular diseminada empieza a haber falla como tal en el hígado es decir se empieza a elevar las las aminotransferasas y también empieza a haber una falla en lo que es el riñón posteriormente se empieza a descamar la piel siempre respetando curiosamente las palmas de las manos y de los de los pies esos únicos sitios son los únicos que no tienen como una descamación entonces esta como tal es una infección como la más grave por así decirlo de todas las de estaquilococos a ellos ya que es una infección sistémica las infecciones cutáneas pues son infecciones más localizadas y no son tan graves a diferencia de las otras ya muchos de los otros creo que sobre todo los hombres y las mujeres que nos depilamos hemos tenido en algún momento foliculitis que es cuando se nos entierran como tal los vellos y se genera como una pequeña espinilla este tipo de infecciones pues es porque pues ahí se encapsula la bacteria y pues el sistema inmune la ataca no son tan graves no son tan graves basta con quitar el forúnculo con drenarlo y con limpiar bien la zona tenemos otro tipo de infecciones como el ántrax que hacen un poquito más graves y tenemos también este aquí acumulación de pus a diferencia como tal de los forúnculos el ántrax puede como tal expandirse y puede como tal tener un tejido necrótico que puede curarse a través de una insinción quirúrgica y de un lavado antibiótico esto sería como tal el ántrax que es como tal una infección que se disemina por los estafilococos presenta también fiebre y puede llegar a convertirse en una septicemia es decir a diferencia de la foliculitis o de los forúnculos el ántrax sí puede como tal expandirse por el cuerpo dudas hasta aquí chicos seguros el ántrax es por cuál por estafilococos a euros ok bueno tenemos también infecciones que son provocadas por heridas que son también bueno entre comillas comunes que es por ejemplo cuando nos enganchamos o nos astillamos por ejemplo pues son cosas que pueden como tal a producir una infección leve por estafilococos también una forma como tal de curarlas es haciendo una infección quirúrgica y drenando como tal bueno quitando el objeto extraño de la herida y lavando muy bien la zona maestra entonces si se drena una herida de estafilococos a euros en un ejemplo una espinilla ya no puede otra vez salir o va a continuar infectado y el líquido que sale la pus no puede infectar más pues para eso obviamente hay que tener siempre la técnica de drenado correcta obviamente no podemos tenerlo solamente así porque sí para esto obviamente se tiene que lavar con una solución antibiótica obviamente también desinfectar la zona pero pues es que obviamente también va de abscesos a abscesos hay abscesos que son pequeñitos que no hay como tal tanto problema porque la infección está localizada entonces al drenar la zona es como cuando tronamos una espinilla por así decirlo puede que se infecte sí puede que se infecte claro que sí hay espinillas que se infectan cuando las tronamos pero esto obviamente va a depender más de la higiene que se tenga al momento de tratarla y también al momento de quitar como el absceso si dejamos una mínima parte pues obviamente la infección va a continuar otra vez va a seguir entonces hay que quitar todo lo que esté por ahí y lavar con solución antibiótica ok la septicemia y la endocarditis por el tefilococos aeuros también es una infección grave ya que tiene una alta tasa de mortalidad y más del 50% de estos casos son adquiridos en un hospital o después de una intervención quirúrgica ¿por qué? pues porque como les menciono el tefilococos aeuros puede alojarse en lo que son los catéteres en la pared de los catéteres ¿por qué se aloja aquí? por la biopelícula que forma esta capa de polisacaridos hace que la bacteria se pueda pegar a la pared del catéteres y una vez que lo usamos obviamente pues ingresa al sistema como tal esta endocarditis sí es grave porque puede provocar una falla en lo que es el corazón puede provocar una falla en lo que son las válvulas y esto obviamente pues termina como tal provocando una insuficiencia cardíaca casi siempre como tal la mitad de los pacientes que tienen esta enfermedad pues no se detecta a tiempo y terminan muriendo ¿por qué creen que no se detecta a tiempo esta enfermedad o este tipo de infecciones? bueno a diferencia de las demás a lo mejor y logra confundirse con alguna otra ¿no? exacto sí puede confundirse puede confundirse con otro tipo de infecciones cardíacas ahora también hay que tener en cuenta que puede existir también fiebre en este tipo de infecciones ahora todas estas enfermedades son provocadas por estafilococos aeuros todas estas ¿ok? generalmente al menos en la endocarditis el pronóstico no es tan favorable realmente el pronóstico es muy es malo para la persona ya que a menos que se trate con un antillítico muy fuerte en inicios tempranos o se haga una cirugía para un trasplante y así ya hay un daño como tal en el órgano pues el paciente vive si no pues generalmente el paciente suele morir las demás infecciones que son provocadas por otro tipo de estafilococos como estafilococos epidermidis son ya infecciones como tal oportunistas ya que estafilococos epidermidis no es en sí una bacteria pues patógena para nosotros porque forma parte de nuestra microbiota ¿cómo es que se vuelve patógena? cuando ingresa a un sitio donde normalmente no debe de estar como en una cirugía por ejemplo estafilococos epidermidis es una bacteria coagulasa negativa ¿ok? estafilococos a eurus es coagulasa positiva es como tal una forma de diagnosticarla y de diferenciarla entre estas dos sin embargo ambas pueden como tal infectar las válvulas cardíacas las prótesis del cuerpo sobre todo prótesis ortopédicas que se pueden poner en la cadera los fémules en cualquier tipo de prótesis ortopédica que pueda como tal introducirse en el cuerpo puede también llegar a colonizar lo que son los oídos infecciones en los oídos de este tipo y generalmente se adquieren como les menciono cuando se cambian prótesis en el cuerpo o en una cirugía a recambiar válvulas como tal y su evolución es realmente pues tardía realmente la evolución es tardada hay pacientes que pueden operarse por ejemplo hoy y después de unos seis meses empiezan a presentar los síntomas como tal de la infección por estafilococos epidermidis como tal los síntomas clínicos como tal ya más graves se empiezan a presentar al año entonces es más difícil tratarla ¿no? porque ya lleva una evolución más ahorita exacto es más difícil tratar una infección por estafilococos epidermidis ¿qué puede causar? puede causar desde una endocarditis una peritonitis puede llegar a causar también meningitis una septicemia o infecciones como tal localizadas simplemente pero dentro del cuerpo todas las infecciones por estafilococos epidermidis son sistémicas porque se encuentran dentro del cuerpo a diferencia de las de estafilococos aeuros que pueden también ser localizadas en el exterior estas sí son ahora sí que internas como tal les menciono que para que se pueda dar una infección de este tipo pues casi siempre es una contaminación de la cirugía de los productos que se utilizan para la cirugía de los catéteres son infecciones muy invasivas muy malas por así decirlo porque pues no son difíciles de tratar básicamente y bueno esta sería como tal una infección por estafilococos epidermidis de fija nuevamente aquí tenemos como tal la supuración que es siempre va a ser como les menciono una característica de infección bacteriana y otro tipo de infecciones como tal del aparatógeno inturinario pues son provocadas por también oportunistas como estafilococos aprofíticos generalmente casi siempre las infecciones de fija urinarias se asocian a lo que es E. coli que es el principal patógeno pero también estafilococos aprofíticos puede provocar una infección urinaria generalmente ¿quiénes son más frecuentes a este tipo de infecciones chicos? ¿quiénes más frecuentes a las mujeres? ¿y quiénes más? los niños los neonatos chiquitos los neonatos chiquitos los niños chiquitos en infecciones como tal de los hombres ¿por qué puede darse? ¿cómo es que un hombre puede adquirir una infección urinaria? ¿o qué factores pueden tener como para que pueda tener una infección urinaria? ¿que tenga normales urinarias? en las mujeres por ejemplo pues obviamente la anatomía de la mujer que la uretra está más corta está más expuesta más cerca también por ejemplo del ano entonces eso es como algo muy susceptible para que las mujeres tengamos infección urinaria pero en el caso de los hombres ¿qué factores puede tener para que tengan infección? ¿que sea diabético o algo así creo? ¿puede afectarlo? ¿enfermedad de transmisión sexual? pues son diferentes tipos de infecciones porque la de transmisión sexual por ejemplo es odorrea o sífilis o clamidia en este caso hay también vamos a ver más adelante sobre todo en la práctica de urocultivo que hay factores como la anatomía también del pene que hace que las bacterias puedan llegar a colonizar la zona por ejemplo en el pene se fijan tiene que tiene una parte de piel que cubre el glante que es un prepusio que tiene que ser retraído para poder lavar la zona en algunos casos esa piel no se retrae completamente o no puede retraerse completamente esta condición se llama fimosis la fimosis es provocada por una falta de elasticidad en la piel entonces al lo retraerse pues guarda toda la suciedad ahí y esto hace que se genere una infección entonces bueno el diagnóstico de estafilococos siempre va a ser dependiendo de el tipo de infección o el tipo a tipo de causa que tenga en estafilococos a euros ya sabemos hay que cultivar enagar manitol salado enagar sangre también podemos utilizar estos agares para estafilococos epidermires en las intoxicaciones alimentarias hay que tener muy en cuenta la historia del paciente porque casi siempre la intoxicación se adquiere cuando comen un alimento por ejemplo como el jamón o un jamón muy salado es algo característico alimentos que dejan como tal fuera y se empiezan como a contaminar de estas bacterias también como tal hay que tener en cuenta la clínica diferencial de estas infecciones porque ahorita que veamos estreptococos vamos a ver que hay infecciones que pueden parecerse mucho a las de estafilococos a euros entonces hay que saber como tal diferenciar estos dos tipos de infección entonces básicamente para concluir esta filococos el tratamiento siempre va a ser principalmente con trimetropina con sulfametason es el antibiótico de elección hay antibióticos hay este de cepas perdón que son sensibles a la penicilina pero casi del 100% de cepas de esta filococos solamente el 10% es sensible este antibiótico entonces casi no se utiliza ¿por qué son digamos resistentes? pues obviamente por la genética de los plásmidos y lo que generan enzimas que ayudan a generar esta resistencia cosa que ya vimos en la clase de resistencia en las infecciones de la piel hay que drenarlas y hay que hacer una incisión hay que lavar muy bien la zona quitar todo lo que esté dentro del forúnculo del ántrax de como tal bueno en los ántrax sí hay que dar antibióticos pero lo que son forúnculos foliculitis y empétigos hay que dar como tal solamente un lavado quirúrgico de la zona para una infección como tal sistémica hay que dar vancomicina intravenosa ¿ok? y bueno en este caso también podemos utilizar otro tipo de antibiótico que es la penicilina G para aquellas personas que su cepa de esta filococo sí sea digamos sensible a la penicilina si éramos un antibiograma pues la elección es mejor utilizar penicilina G y obviamente hay que lavar la zona correctamente de la herida drenada o cuando quitamos un objeto extraño como una astilla una grapa con jabón y yodo y bueno como siempre lo hemos hecho todos nosotros que nos cortamos o nos damos algo y nos lo damos con oxigenada yodo metriolata hay que detectar muy bien las dos dudas de esta filococos chicos ahorita vamos a empezar con streptococos entonces no que si quieran ahorita hacer una pequeña pausa para que vayan por agua o algo por lecito para que continuemos con la siguiente parte de la clase ¿les parece una pequeña pausa? sí sí pausa de 15 minutos 10 minutos sí de 15 10 minutos 10 minutos ahorita a las 9.20 nos volvemos a conectar por favor para continuar con streptococos de todos modos la clase de esta filococos va a estar también subida va a estar grabada para que la puedan consultar en cualquier momento si les quedó alguna duda o si quieren tomar también notas como tal de la presentación pero pues también tienen los libros ahí están en formación en los libros ¿de acuerdo? sí ahorita a las 9.20 nos volvemos a conectar y este para continuar con streptococos que es todavía una clase más larga sí sí lo sé pero bueno por eso quiero darles este tiempo ahorita los veo en 10 minutos chicos por favor tráiganse agua un bocadillo para que puedan aguantar gracias gracias